Comenzaron los trabajos de recuperación del puente Sogamoso en el municipio de Porto Winchers, después de un reclamo permanente de esta comunidad por el mal estado en que se encontraba el mismo. El puente está quedando bonito, le están haciendo un buen mantenimiento, y también invito a la gente para que pase en las canoas, que está muy bien, con mucha precaución y todo. El tránsito por ahora en este sector se hace por canoas, hecho que ha servido a los propietarios de las mismas a obtener algún beneficio económico. Es el puente que nos beneficia para todos a Puente Sogamoso, como entre motos, carros, las personas, como los finqueros y todo, que dependemos de él, de ese puente. Y pues en estos momentos le están haciendo un buen mantenimiento al puente, y también estamos con los muchachos de la canoas que están prestando el servicio de pasar la gente y las motos con mucha precaución. Se espera que pronto esta infraestructura esté de nuevo al servicio de la comunidad en general.